Hola, buenas noches No estoy jugando Ahora si estoy jugando Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 En esta ocasión vamos a ver qué pasó con Kain Y las demás chicas, bueno, sabemos qué pasó con las chicas Pero no sabemos qué pasó con Kain El muy cobarde huyó En vez de poder ayudar a las chicas, no sé por qué ellas no sacaron sus Pokémon en primer lugar Digo Shelly claramente me pudo ayudar Y este ¿Quién más me ayudó la otra vez? No me acuerdo Ese es Victoria, ¿no? Creo que se llama Creí que era un Shiny y ahí iba a gritar ¿Nivel 26? Pero aquí están todos nivel 5, ¿no? No puedo escapar por alguna estúpida razón No puedo escapar Ok, esto ya me está haciendo enojar Usar Airquake Ching su madre Airquake Airquake collapse the ceiling Ay, nos mate a los bosques Eso es estúpidísimo Bueno, aquí está Rosalina No puedo escapar a las chicas Si no le gano a la hermana de Kain Y no puedo ayudarlas hasta que tenga la HM que tiene la Sensei de esta mona En todo ese tiempo que voy a desperdiciar Ya las van a haber torturado, matado, lo que sea No inventes No, qué estupidez La verdad, ahí sí se volaron la verdad de estúpido Digo, está bien que hay veces en que sí ocupas un ítem para ayudar a alguien Pero esto, ocupar dos medallas y un HM Es la cosa más estúpida que he visto en este juego hasta ahora Y eso que he visto muchas cosas estúpidas en este juego Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a continuar Entonces, yo creo que ya aquí se les acabó las ideas y empezaron a rushear esto, ¿eh? Este, entonces vamos a ir a donde elijo Coral Ward ¿Otra vez? Technology is wonderful Is an individual accent to the mechanical heaven Eso no existe, eso es estúpido Techi, Kader Voy a sacar a Klink Ay, aquí hubiera estado genial tener a Victoria Y hasta ahorita me vengo dando cuenta que uno de mis Pokémon se llama igual que mi rival Otra vez Bueno, a ver, entonces Si no mal recuerdo, dijo que vamos a pelear contra Aya Que es de Poison Y Victoria nos va a servir muchísimo para ese gimnasio ¿Y quién más nos va a servir? Platinum Platinum también nos va a servir bastante Este... Y luego vamos a ir contra uno de Kiki Que dijo que era peleador Entonces lo más probable es que Platinum también nos vaya a servir Y... No, creo que nomás Platinum nos serviría Si tan solo tuviera uno volador Si tuviera Glygar, pero con lo que pasó recientemente Eso nos serviría muchísimo también Pero no, no puedo Oh, wow Es un magnetismo para levitar Y ya el tema T GG, siguiente mapa Ah, sin estrés Va a sacar a Porygon Porygon es... Normal, ¿no? Es la primera vez que vemos a un Porygon aquí Está... Casi Signing beam No le hizo mucho daño Ah, ya valiste Otro karate chop Y ahí quedaste, papá Y eso me recuerda ahorita Uy, nice The Brooklyn Machines Porygon no es una máquina Eh... Hay que recuperar a Victoria No voy a ir con... Este... Navegando todo Reborn Con Victoria Muerta Y otra cosita Es que tiene muy poca experiencia Así que vamos a darle El ulti... El... Rare Candy Que tenía aquí guardado Para que suba de nivel Y creo que ya debería evolucionar En la sociaux... ¿Qué? Ahí va Ahí va Oblucionado y brava Creo que es Si ya te dije que no lo quiero aprender ¿Por qué me vuelves a preguntar? Yo uso less rare candy No me importa Y vamos a Sumarín Ok, ya es dragón, excelente Me gustaría que aprendiera algún ataque de dragón Pero pues no tiene nada Entonces Todavía no tiene levitate, ¿verdad? Ah, ya tiene levitate Ah, excelente, excelente Eso era justo lo que necesitaba Claro, me hubiera servido bastante si lo hubiera Este, tenido ahorita en el gimnasio de Shade Pero bueno, ¿qué más va? ¿Otra vez? Yo había peleado contra ustedes No lo dudo, amigo No lo dudo No sé si sea poison ya Pero igual voy a intentar darle con airquake A menos que tenga levitate Porque estaba flotando ahí Ay Dios mío, esto parece que lo invoqué Vamos a sacar a Platinum Dios mío, esto es estupidísimo Eso me recuerda Acabo de obtener showball Tengo que ver si se lo puedo enseñar a alguien Sobre todo a alguien que no tenga un buen moveset Como MacDead Hay varios ataques de MacDead que ni puedo usar Lidwick, no sé qué es eso Me imagino que debe ser otro Ah Es la pre de Chandler Ahí está Ni pelea me diste Sí Vamos a ver TM Nature Power Nos sirve Shadow Ball Vamos a ver a quién se lo puede enseñar MacDead puede prenderlo De hecho es el único que puede Pero eso es excelente Vamos a quitarle Head Ball Sí, que tenga un ataque De fantasma Va a ser lo mejor No sé por qué puede prenderlo Pero no me quejo Nature Power Según recuerdo Esto también estaba fuerte Nadie lo puede prender Cut Roll Smash No sé lo que le quiere enseñar Struggle Ball Creo que también nadie puede prenderlo Victoria puede Creo que le voy a quitar Este Sandtoon Si no es que no se lo he quitado Ah, ya se lo quité Este Tiene Airquake Tiene Air Power Estoy considerando seriamente Quitarle Air Power Pero no estoy seguro Quizás debo quitarle Dig Porque Dig Jamás lo he usado Digo, es muy útil Y lo que quieran Para salir de De Dungeons Pero para eso existen Las Escape Roads Y aparte Air Power Es mejor Y Airquake también Si, lo voy a quitar Dig A la verga Ya, si de repente Aprende un mejor ataque Esto para tener variedad Ya que no tengo Esos tipos Mejor Charge Beam Charge Beam es muy débil Según recuerdo Así que mejor Ni me voy a molestar Ya con eso GG Vamos a continuar Nuestro camino Eh, ¿a dónde iba? A Coralworth Coralworth Y por cierto Antes Tengo que visitar Esta tienda Porque según recuerdo Tenía un ítem aquí Que podía revivir Eh, Common Candy White Dream Peppermint Eh, Chungong Por Ross Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vi a uno que Ah, es este Este es el que revive Dame Uy Están caritas Eh, dame Dame tres Claro que Ahorita estoy cagado De dinero Eh Dos A Pokémon From Freeze De hecho estos también Me sirven Dame Dame tres Tienes algo aquí Para despertar Burn Ya tengo eso Oh, esto Ahí está Chewingong Paralysis Ya tengo eso Por eso también lo tengo White Dream Eso no me sirve Con Candy Ahorita no Ahorita no, joven Bueno, ya Estas cosas me sirven bastante Ay, estúpido Skype Ahorita no me estés jodiendo Eh, Coralworth Según recuerdo Está de este lado ¿No? Sí Estoy casi seguro South Obsidian Ajá A ver si no me sale De hecho No hemos visitado Coral En un largo tiempo ¿Cómo se supone Que voy a atravesar el mar Si ahorita es puro veneno? No tengo ningún Pokémon de veneno Que me ayude tampoco Y no No es como que tenga Surf tampoco Eh, ta, ta, ta Y por cierto Shade me dijo que podía usar Flash Pero no he encontrado Flash Hasta ahora ¿Y por qué no estaba mejor En este gimnasio? Eso hubiera quedado mejor Aunque bueno Sí fue Lo suficientemente creepy Un Lothat Pero Sí Ahorita no voy a capturarlo Ni a pelear con él Eh, a ver Oh, aquí está Kain Estoy casi seguro Que me va a decir Que peleé contra él Espero que no Pero sería una mamada Que lo hiciera Vamos a ver Hey, Rosalina I guess you already know What happened, right? I destroyed the passage So that they wouldn't catch me too Guess I wasn't linking I'm gonna get back in there And save them Heather and Shelly And all of them So I gotta get that HM From Kiki But Kiki is a cross-ashoring lake The acidic water Will destroy any boat That tries to cross it Even water types Can surf on it Don't worry though I got this Come on out, Mok Ah, ya evolucionó Sí, Rosalina Trust me I'll fix this Just wait for me No, espérate Dame la llave Ay, desgraciadísimo Oh wow, oh hello Rosalina What are you doing here? Mmm, you need to cross Asherine Lake Normally there's a ferry from here to Apophil Beach But thanks to the poison in the water The boat isn't running Actually, I just found something out I've been keeping data on where exactly all the pollution is coming from and I just finished tracing it It seems like almost all of the pollution is coming from one place The Black Steam Factory up in the West Peridot world I was just going to go up there to see if I could pull a stop to it and hopefully purify the lake But do you want to come Me 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 Yo soy de Factory Ok, see you soon Con mucho gusto Pero esto se está volviendo más complicado de lo que debería de ser Y no sé de dónde saliste, María ¿Por qué estabas ahí? Pero bueno, no me quejo Este... Ella es el líder de agua, ¿no? Ahora que me pongo a pensarlo Este... Luna va a ser muy útil Lamentablemente no tengo nada más que me pueda ayudar Y de hecho me va a fregar Tengo... A ver Tengo a K9 Tengo a... Tal... Victoria A los dos se los puede joder, ella Pero a los demás no Ok Bueno, no es tan en desventaja como en otros gimnasios Este... Bueno, entonces West Peridot No, hombre, este ha sido puro viaje Este... Nada de peleas Bueno, pero aunque peleé dos veces Pero realmente eran peleas que no tenían importancia West Peridot World me dijo No en una fábrica que había por aquí Quiero recordar vagamente una Eh... Había una aquí, pero la habíamos destruido No sé si sea esa A ver, vamos a ver No, esta ya está destruida Eh... ¿Dónde más podría ser? No recuerdo otra fábrica, sinceramente Oh no, creo que... Ah, sí Donde peleé contra Fern Ya me acordé No me acordaba que existía eso Eh... Es esta, ¿no? Sí, aquí está Mario Great, you're here Ok, so now we need to figure out a way into this place Podríamos agarrar a Julia y hacer que explote la entrada Mmm... Ok, I think this will work Deliverance, I need you Ok, Deliverance Use Waterfall And then Ice Beam Oh, wow Perfect I can always count on you Deliverance Now return Shall we? Es lo más épico que he visto Que alguien use sus Pokémon A mí nunca se me hubiera ocurrido usar eso Pero bueno Eso fue una excelente forma de entrar Vamos a salvar aquí Creo que todos mis Pokémon están bien Vamos a ver Sí, excelente Ah, no tengo super pociones Ahora que me acuerdo Bueno, yo lo Mmm... Vamos Black Steam Factory Incluso se ve aquí la lluvia Wow Team Meteor Well, I guess I shouldn't really be surprised Huh Hold it right there Oh, no thanks Help me out, Rosalina Oh, wow Vamos a pelear dos contra dos Oh, wow Ven Ven a Marians Desde este ángulo se ve muy extraña Deliverance Y Victoria Ok Goldbat y Leiron Goldbat es volador Si no mal recuerdo Volador Poison Y Leiron es de tierra Así que esto le va a ayudar bastante Quiero usar Airquake Pero estoy seguro que voy a lastimar a Deliverance Así que mejor vamos a usar Air Power Oh, wow Deliverance es nivel 74 Oh, Dios Espero no pelear contra Maria Bueno, no Creo que pelear contra ella pronto Nivel 74 Te estás bañando She's too strong I will tell the boss Ah, entonces tu jefe está aquí Great job, Rosalina Now, let's go quickly Before any more come Realmente dudo que me necesites, eh Lo dudo bastante Pero bueno Imagino que a Maria va a ser de los Oh, Dios No Ah, we're pretty well outnumbered Rosalina, do you trust me? Ha, claro Thank you So get ready Deliverance Use Aisha right here Go, Rosalina Run Nah, you're in for it Atlantica Help me out Alright, guys Get ready Don't worry about me, Rosalina I'll be fine Just find a way to shut down the factory And save Asher in Lake Ah, no Me hubiera gustado que vinieras conmigo Pero Bueno, claramente no podía hacerlo Oh, Dios No Oh, wow Van más La van a gambanguear Punto, 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 punto No me importa ¿No es esta la máquina? No sé qué Que haya sido aquí Pero bueno Eh Aquí hay algo So it's you I didn't expect us to meet again That's a mistake that I'll be correcting now Goodbye Oh, Dios Eso lo vi desde un principio Tienen pokémons aquí And I'll see it inside the cage It appears to be sleeping Tienen pokémons aquí The Lickitung seems lonely trapped in the cage Wow, qué enfermos Huh, we got a human in there? Weird Oh, well, have fun being imprisoned With all of the other pokémons Stolen from our daycare Scamming obsidia You all are going nowhere Ahora todo tiene sentido Pero no entiendo por qué me echaron la culpa a mí Del daycare en primer lugar ¿Cómo voy a salir de aquí entonces? ¿Cómo voy a salir de aquí entonces? ¿Sin acuerdo de los pokémons en la cage? ¿Alguno? Entonces nos van a dormir a todos, ¿no? Rosalina falls asleep Sometime passes Rosalina wakes up groovily Jigglypuff seems angry Bueno, eso fue desgracioso Pero no veo la necesidad de haber hecho esto We're going to run away some more slowly in the cage Makujita is asleep in his cage It appears to be wounded A ver, ¿quién más hay aquí? Vanillips is sadly in the cage Es un culo de nieve ¿Cómo se puede sentar? Why don't you want I'm not letting you out In fact, you'll practically have to find a way To break the cell bars if you want it out I'm like, that's going to happen After all, it's almost impossible to break metal You'll need to heat it up Cool it down And then heat it with a lot of force to break it And there's no way that could happen Ever so hard Tengo pokémons que pueden hacer eso Another looks pain Wrapping to the small cage Emira the thin screech Abra woke up Rosalina's hearing went dull A ver, Abra Anabra sits inside the cage The way can never bounce with your mind Rosalina regains their hearing Ok, ¿pero eso en qué me ayuda? No me ayuda para nada eso Si, 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 si A ver, otra vez Ok, otra vez me dejó Zorda Ajá Abra teleportes de Vanillie to another cage Ok, eso Supongo que me sirve Vanillie is selling the cage Vanillie has a clear shot The cell bars Vanillie can use Ice Beam You like Vanillie to attack Hey, leave the Pokémon alone No ¿Por qué habría de hacer eso? O a lo mejor Y ocupo todos A ver Había dicho que había un Sindacuil aquí, ¿no? O algo de fuego Aquí está Sindacuil aquí ¿Verdad? A ver Ok A ver Parece que no puedo hacer nada más No me está dejando usar los pokémons Necesito quemarlo A ver Ah, ok Entonces puede Ok, ya entendí cómo funciona esto Vamos a transportar a Sindacuil O necesito Que abra Un Supervisor Mind Ok Ok, ya entendí cómo funciona esto Está complicado Pero está chido Sindacuil ¿Por qué no me deja atacar? No A ver A ver Déjame A lo mejor lo estoy haciendo en el orden equivocado Entonces ¿Qué puedo hacer? No entiendo ¿A dónde lo transportó? Transportó otra vez acá Ah, creo saber qué tengo que hacer A ver Necesito dormirlos Vamos a sacar a Jigglypuff Ya lo transportó A lo mejor aquí sí los duerme a ellos A ver Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ay, pensé que lo iba a dormir Ahora lo otro que puede ser Es que tenga que A ver Ah, lo dormía otra vez Las chinetas Ahora se despertó Blablabla Ok Ahora vamos a transportar Jigglypuff a otra ¿Qué eras tú? Lickton No sé si esto me sirva Pero igual vamos a ver Ah, Lickton No, Lickton no puede hacer nada Bueno Lo saquemos de aquí Ahí está Jigglypuff Pero no nos ayudó tampoco ¿Qué es esto por cierto? Aquí hay algo Roggenrola A ver Pues es que La verdad no sé Qué más puede hacer Roggenrola Lo paso por acá No, no me deja usar ninguno Este desgraciado está bien atento A lo que hago Lo otro que estoy pensando Es que pueda usar A este güey Uy, ya se me fue todo El episodio en esto No mames Bueno Necesito ver Qué onda con esto Voy a transportar a este güey A lo mejor y Ah, ok Excelente Eso lo jodió O sea, entonces Control your mind Vamos a quitar a este güey Para acá Y luego ahora sí Otra vez Lobo Así De aquil Ahora sí Debería poder usarlo ¿Por qué? Bueno Voy a ver cómo se resuelve esto Fuera de cámara Nos vemos en el próximo episodio Recuerden suscribirse al canal Denle manita arriba Chequen los links que desbloquean En la descripción Allí está mi Twitter Mi Facebook Para que me sigan Compartan el canal También Para que se unan más Aquí al grupo Y nos vemos en el próximo episodio Bye Y nos vemos en el próximo episodio